Buenos días, la fuga y posterior explosión de un balón de gas ha desatado una tragedia en la victoria, exactamente en la cuadra 2 de la calle Lamar. El pequeño César Pulido Salazar, de 4 años, perdió la vida en este incendio que ha consumido esta vivienda. Según información, el menor de 4 años, al iniciarse el siniestro, corrió hacia la última habitación, también falleciendo lamentablemente su padre César Pulido, ad víncula de 27 años, ha resultado herido con quemaduras y golpes, además de la hermanita de la víctima Tamara Pulido Salazar, de 5 años, y Alex Blanco Vázquez, de 39 años. Ellos fueron evacuados por los bomberos y por personal del Serenazgo de la Victoria, como pueden observar. Así ha quedado la vivienda tras este lamentable siniestro ocurrido hace algunos minutos, como señalamos, al momento se presume que la fuga de gas y la posterior explosión del balón generó este incendio, que al momento ya ha sido controlado por el personal cuerpo general de bomberos, como pueden observar son los daños que ha ocurrido en la vivienda. Según señalan, esta familia vende comida y además prepara emoliente. En la elaboración de todo ello ha generado este lamentable hecho que ha enlutado a la familia Pulido Salazar, acortando la vida del pequeño César, de 4 años, quien permanece su cuerpo al interior todavía de la vivienda que se encuentra consumida por la explosión que hace algunos minutos ocurrió aquí en la cuadra 2 de la calle Lamar. Vamos a permanecer aquí a la espera de mayores detalles sobre este lamentable hecho ocurrido en el distrito de La Victoria. Con ustedes en estudio.